Wilson, gracias por venir. Sí, gracias por la invitación, señor. Todavía no estoy acostumbrado a su nuevo look. Dijeron, o se va el bigote o perdí a la elección. A ver, Wilson, tú y yo hemos tenido nuestras diferencias. Pero quiero hacer otro intento por hacer que el Capitán América sea un puesto militar oficial. Y si no acordamos cómo manejar una situación, entonces, ¿qué pasa? Trabaja conmigo, Sam. Le mostraremos al mundo un mejor futuro. ¡Aizea! Señor, su círculo íntimo está comprometido. O no puede verlo, o se niega a hacerlo. ¿Y si es una trampa? El poder global está cambiando. Tú solo eres un peón. ¡Aizea! Tal vez seas el Capitán América, pero no eres Steve Rogers. Es verdad. No lo soy. No lo si no. No lo soy el Capitán. No lo soy. No lo soy. No lo si no. No lo que a todo el sectorさい. Siempre. No lo soy. No seілoc prix. No. No lo soy. Gracias.